Bueno, ahora vamos a ver cómo desbloquear carpetas y archivos con Mac OS X. A veces esto es un problema debido a que queremos eliminar archivos y la papel de reciclaje al vaciarla no nos permite. Apple en su página muestra un troco para desbloquear las carpetas masivamente. A veces contenemos muchos archivos que hay que ir desbloqueando y sería un trabajo tedioso. Para ello, Apple nos facilitó un comando en su página de soporte y podemos hacerlo de una manera más sencilla. Como vemos acá, la carpeta tiene el candado significando que está bloqueada junto con los archivos que contiene dentro. De esta manera, vamos a proceder a desbloquear la carpeta mediante un comando que se hace vía terminal, que sería este. Debemos escribir este comando y dejar un espacio al final. Y luego, arrastrar la carpeta a la terminal, o sea, la carpeta que queremos desbloquear. De esta manera, se nos introduce la ruta de manera automática en vez de tener que escribir la mano. Entonces presionamos Enter y, como vemos, el candado ya desapareció. Significa que vamos a poder eliminar, en este caso, la carpeta sin que tire ningún tipo de error. O a veces se complica cuando queremos cambiarla de lugar o insertar archivos dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!